Vaya, minero, seguimos. Esto es real, esto es real, esto no es ficción. Oído, oído, oído. Esto es real, no es ficción menor. Oído. El Roseo, Roseo. Me siento bien contento, me siento bien prendido. Te da de tanto trago, tanto ron que me debió. Vaya, Wikibol. Wikibol. Saluda a Majaro. Oye, niños, en plan de rezo. Chiro Perreo. Vaya, mi compadre, que venía aquí en Panamá. Tico Volante. Oye, Tico Volante. Échelo, échelo. Y ahora, en ese peruque, es el delito de lo diferente. Con un cierto, así que mi gente va a ir. Y ahora, en ese peruque, que venía aquí en Panamá. Al lado de una en un brañalosa pa' venir. Tengo que estar bikini en Panamá. Los peruos. Los peruos. Vaya, Ángelo. Joby, Gustavo. Los peruos. Y ahora, en ese peruque, que venía aquí en Panamá. Un rey, parranda, un cefo, me, me, me. Y un rosete, roce, pa' que sabe cómo es. Y ahora, en ese peruque, que venía aquí en Panamá. Tengo un grande en el espalda. Y en este peruque, que venía aquí en Panamá. Y ahora, en ese peruque, que venía aquí en Panamá. Mujeres, parranda, un cefo, me, me, me. D.A. D.A. D.S. Los boy, boy, los baby, boy. Uh, 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 uh. Para mi compadre, D.S. El tío en Coca, Carlos Zambrano y su millón de amigos. Uno se que roce, roce, uno se que roce, roce Talgo te vacila, no, pa' que te lo goce Uno se que roce, roce, uno se que roce, roce Talgo te vacila, no, pa' que te lo goce Pobre Yanchi Hoy el fin de semana tengo ganas de bebé Vamos a comprar la botella porque está pa' amanecer Mujeres, parranda, cefo, me, me, me Oye, los magníficos de ahí Vaya Papa, Aperto, Niquita, los magníficos de ahí Mujeres, parranda, cefo, me, me Uno se que roce, pa' que sabe cómo es Uno se que roce, roce, uno se que roce, roce Talgo te vacila, diferente Llévatela toda, llévatela toda Tú sabes cómo es la nota